Bienvenido, bienvenido Quiero que sepas que nunca he olvidado Lo que tu presencia me hace sentir Sé que he pasado ya algún tiempo Pero la esperanza habita en mí Tengo fe que en tu recuerdo Vive la pasión, vive la ilusión Vivo el amor, viva la esperanza Tal vez en mi alma encuentres lo que te hace falta Vivo el amor, vivo el corazón Saquemos los temores y que entre la pasión Viva el amor, viva la esperanza Delirando por tu calle Veo tu silueta en el balcón Sigue siendo tan hermosa Como el día en que entregué mi corazón Y te confieso tengo miedo Que me hayas olvidado porque yo Solo pienso en tus besos Y en la pasión, y en la ilusión Vivo el amor, viva la esperanza Tal vez en mi alma encuentres lo que te hace falta Vivo el amor, vivo el corazón Que saquemos los temores y que entre la pasión Vivo el amor, viva la esperanza Que viva la esperanza Hoy yo quiero darte gracias Por ser parte de mí Y decirte que no olvido Lo que tu presencia me hace sentir Y aunque ha pasado el tiempo La esperanza vive en mi Tengo fe que en tu recuerdo Mi corazón pertenece a ti Que viva el amor En tu corazón Mantén vivo este amor Y la esperanza Que viva el amor Y este corazón Que en tu corazón Muere por verte Y la esperanza Tal vez en mi alma Que encuentres lo que te hace falta En tu corazón Por eso te confieso Que te quiero Oh 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 Que viva el amor, que en tu corazón te necesito Que viva el amor, que viva el amor, que en tu corazón Saquemos los temores y que entre la pasión Que viva la esperanza